Yo formo parte de los sorprendentes madrigal ¡Hola sorprendentes madrigal! Ay, me voy a dejar un barrio, ¿no? Casita, ayúdame Cajones, pisos, puertas, de una En el que orar y de nuestra descendencia Hay fiestas de música con ritmo así No es poca cosa, siempre digo yo Nuestra es la familia madrigal Hogas de gente madrigal ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y maripos Soy de la familia madrigal Ellos merecen el gran milagro El pueblo tira En la energía, esfuerzo y alegría En su entidad no tome En magia, en su entidad Vendrán por generación Son malas, y salen a iglesia Una fuerza, la otra es que Saberla, para lograrse Saberla, la otra es la televisión de pieza En su entidad no tome Son malas, y salen a iglesia En su entidad no tome Saberla mucho más del madrigal Así es nuestra vida madrigal En donde todos son fantásticos y maripos Somos así en la familia madrigal ¡Adiós! Con o sin ton Soy realmente especial Igual que el resto de mi familia Tú no les dijo que tenías un tío Eso nunca te pasa Dime, ¿qué te puso nerviosa? Permiso ¿Vas a hacer que se me caiga un muero? ¡Luisa! ¿Por qué no me...? ¡Solo! ¡Cuéntame qué pasa! No hay nada que contar Es muy odio que algo te preocupa ¡Luisa! Si sabes, queda de la magia Y luego impegura Porque no quieres decirme ¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¿Por qué pasa que algo malo? Yo estoy bien La magia está bien Luisa está bien Y no me siento nerviosa ¿Tienes otra vez el tío? Siempre fuerte Imparable No hagas un risco Llevas un guante ¿Por qué no? A mí se chupó la cuerda Pero a mí me mata En el mundo En el mundo Veo que mi esfuerzo estuvo Yo estoy siendo pido al mundo Es un lugar Me siento con la gota Reventó ¡Oh! Es como que te pasa ¿Qué haces tú? Es como que te pasa ¿Qué haces tú? O sea, eres una explosión ¡Oh! No haces tú, no, 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 no se puede Como te dicen que te da Cuando te da Y te dirás Un momento ¡Oh! Mas faci y esto Es siempre y de yo En vez de beso Ponga 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 ¡Bien! ¡Bien! Solo vine por las últimas cosas de Toñito y en eso oí el nombre que no se menciona que ahora provoque rachos y los rachos causan lluvia ¡Que la lluvia se vuelve lluvia! ¡Soyado! ¡Que el sol salga! ¡Que salga ya! ¡Una pesadilla! ¡Feliz! ¡Ay, tiene que saber! ¡Qué necesitar! ¡Nadie habla de cruz! ¡Siempre tenía visiones terribles! ¡Y vuelvo para... ¡Esta se cumplía! ¡Que aquí no se habla de Bruno! Solo no entendían lo que veía ¡Entonces más vale que me entendieras porque iba a pasarte muy pronto! No se habla de Bruno 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 ¡Mario, cuento la historia que hago yo! Lo siento, mi vida es lo tuu Sé que nunca yo verás A buena vida complicar Para el murmurar ¡Mario, cuento la historia que hago yo! No se habla de Bruno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!